Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miscatonic y el tema de hoy es la princesa de Gales y el arbolito de navidad. Así es mis estrellas, la princesa de Gales ha compartido un vídeo de sí misma poniéndose creativa y decorando un árbol de navidad antes de su concierto de villancicos navideños reales. Kate Middleton será la anfitriona de este servicio, el cual se realiza en honor de su difunta majestad la reina Isabel II, en lo que será su primer servicio de villancicos navideños desde que se le otorgó el título de princesa de Gales. El servicio llamado Royal Carols Together at Christmas, algo así como villancicos reales juntos en navidad, se transmitirá en la cadena ITV en Nochebuena. En el breve vídeo que se compartió en las historias de Instagram de los Gales, se ve a la radiante Kate Middleton mientras arregla adornos en las ramas de un abeto mientras suena música navideña de fondo. En la pantalla aparece una breve leyenda que dice, toques finales antes del servicio de villancicos juntos en navidad mañana. Manteniendo la temática, el tema del asunto, Kate viste un cómodo jersey o suéter color crema de invierno con cuello vuelto. Combinó esta cálida prenda con un par de pantalones negros. Mientras tanto mantuvo su look pulido pero casual con un elegante peinado hacia abajo, dejando que sus cabellos castaños cayeran por su espalda en ondas brillantes y sueltas. La princesa completó el conjunto con uno de sus looks de maquillaje característicos, combinando una base transparente cubierta de rocío con ojos definidos y un lápiz labial rosa suave. El próximo evento de villancicos de Kate reconocerá los esfuerzos desinteresados de las comunidades de todo el Reino Unido, destacando la importancia de unirse para apoyarse unos a otros. Encabezado por la princesa, combinará elementos tradicionales y modernos, destinado a personas de todas las religiones y de ninguna. También está programado para rendir homenaje a la difunta reina y mostrará la abadía de Westminster inundada con decoraciones festivas, mientras el coro de la abadía de renombre mundial canta villancicos e invitados especiales ofrecen lecturas especiales. El rey y la reina consorte se unirán a la princesa de Gales para el servicio, que tendrá lugar el mismo día en que se transmite la segunda entrega del documental de Harry y Meghan en Netflix. El año pasado, el evento de la princesa de Gales contó con la presencia de su esposo, el príncipe William, así como de Sarah y Mike Tindall y Sophie Wessex. Las princesas Beatriz y Eugenia también asistieron y fueron fotografiadas cantando villancicos e himnos. También fue un asunto familiar para Kate Middleton, con la asistencia de sus padres, Carol y Michael Middleton, así como de sus hermanos James y Pipa. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.